mejor enterese de primera mano con el señor de las noticias que nos tiene una entrevista especial y en exclusiva Bueno, ahí estamos, son las ocho de la mañana ya con diecinueve minutos, hoy tenemos un invitado especial que va a estar con nosotros acompañándonos todos los martes, amigos del auditorio, siempre y cuando las agendas así lo permitan, José Adán Mariscal, usted ya lo conoce, ya lo ha visto en varios medios de comunicación, cuando anda en la televisión, también anda también en en periódicos, y ahora acá en radio y en redes sociales. Mi estimado José Adán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, mi estimado José Adán. Muchas gracias, buenos días, y pues esperemos que sea de utilidad todo lo que platiquemos. Es, es la idea, son temas que a usted, amigo del auditorio, le van a a interesar porque son en los que estamos prácticamente inmiscuidos todo mundo, y esto nos va a ayudar para tomar decisiones, por eso lo importantísimo de este tema. Este día, de manera muy particular, queremos empezar con el tema de las Afores. Seguramente usted ha estado cotizando, está en cualquiera de las Afores que hay acá en este país, y le llegan los estados de cuenta, y algunos pueden tener cantidades considerables, y bajo circunstancias donde pues no hay tanto efectivo en este momento, usted quiere aspirar a ese monto que le presentan las Afores. ¿Se puede o no se puede pedir prestado? Ahorita lo vamos a platicar. Mi estimado José Adán, pues vamos iniciando con el tema de de las Afores. ¿Qué es la Afore y por qué son tan importantes acá en este país? Bueno, mira, la Afore es una administradora de fondos para el retiro, eso es lo que significa Afore. El primero de julio de mil novecientos noventa y siete nacen en nuestro país. Ajá. Es un modelo no original, es copiado de de la economía chilena. Hay que recordar que cuando veníamos del error de diciembre en el noventa y cinco. Ajá. Pues se dio una una serie de mecanismos para recuperar la economía del país. Entre ellos pues trajeron dos cosas que se copiaron del modelo chileno, que era un modelo económico ejemplar, vamos diciendo, en América Latina. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué Chile? Chile se convirtió por muchos años en una economía muy fuerte. Ajá. Y sobre todo por el orden económico que tenían. Hay que recordar que Pinochet, pues de cierta manera, puso orden en el país. Sí. Y pues mandó mucha gente a estudiar economía y una serie de de carreras para fortalecer a a al país. Y efectivamente los chiles, los chilenos lograron ese milagro de 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 economía, ¿verdad? Entonces se voltearon a ver a ellos y se dieron cuenta que tenían dos cosas que nos podían ayudar a salir de la crisis esa tan fuerte que habíamos caído en el noventa y cinco. Ajá. Y uno fue, pues, el, 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 el traerse las, las UDIS como una, eh, un mecanismo para frenar el, el incremento de las, de las deudas que se tenían con los bancos. Y el otro mecanismo fue, eh, las Afores para efectos de que el sistema de pensiones estuviera, eh, garantizado o por lo menos que estuviera mejor administrado porque se hablaba de que en aquel momento de que no iba a alcanzar el dinero para todos los, los pensionados que íbamos a tener. Sí. En el futuro. Ya que la ley setenta y tres que, eh, donde estábamos, eh, todas las personas en aquel momento dados de alta en el seguro, pues, garantizaba unas pensiones, eh, pues, hasta de veinticinco salarios mínimos, este, que, de cierta manera, pues, eh, era un monto muy importante para los que podían alcanzar ese, esa parte. Claro. Y, y podían las finanzas del país en peligro. Entonces dijeron, vamos a hacer un esquema con las Afores y cambiaron todo el esquema de pensiones. Eh, establecieron que para retirarte tenías que tener mil doscientas cincuenta semanas, contra las quinientas que ocupabas en la ley setenta y tres. Claro. Eh, la edad, en lugar de ser sesenta años, la mandaron a los sesenta y cinco años. Uh-huh. Y establecieron que, pues, para que te retiraras por la Afores, tenías que tener mucho dinero guardado. De tal forma que, con el dinero que aportaba el patrón, y tú como trabajador y el gobierno, más lo que siguieras tú aportando de manera voluntaria. Entre más juntaras, pues, te iba a ir mejor cuando te retiraras. Claro. El tema era de que, eh, las formas que, que se han ido dando, en nuestro país, eh, las dejamos muy libres, y empezaron a cobrar las comisiones que se les pegó la gana. Ajá. Y prácticamente los rendimientos que te ganabas, te los terminaba comiendo la comisión. Sí. Entonces, eh, más la inflación, que si la queremos ver es un, es un costo disfrazado, pues, resulta que tu dinero, en lugar de crecer, iba para abajo, ¿no? O va para abajo. Eh, con esto que se ha visto, o los estudios que han hecho sobre el tema de las Afores, es que cuando tú te vas a retirar, a la edad de los 65 años, pues, resulta que vas a terminar yéndote casi con un 20% de tu salario, lo cual, pues, no va a alcanzar, y te va a obligar, pues, a que, pues, tengamos viejitos pobres. Claro. Entonces, y, pues, bueno, ahora en 2020 hicieron unas modificaciones, y de mil doscientas cincuenta semanas que te pedían para retirarte, las bajaron a setecientas cincuenta, pero fueron estableciendo que cada año esas mil, esas setecientas cincuenta se iban incrementando en veinticinco semanas. ¡Malos! De tal forma que cuando lleguemos al, al, al dos mil treinta y uno, vas a llegar a mil semanas y ahí ya se va a quedar fijo. De tal forma que del dos mil treinta y uno en adelante, los que se quieran retirar, van a tener que tener acumuladas mil semanas, si no, no lo van a poder hacer. Entonces, y bueno, y a los patrones les están empezando a incrementar también el porcentaje que aportan. Ajá. A la FORE. O sea, el IMSS ya no tiene nada que ver con pensiones. Sí, para los de la ley setenta y tres, y, y sí, para el caso de, de las AFORES, cuando tú te retires, vas a tener tres formas de pedir tu dinero. Ajá. Una es rentas vitalicias, que prácticamente el dinero que tengas en la FORE se lo van a dar a una aseguradora y la aseguradora te va a hacer un programa con un seguro de vida, con, con ese ahorro, para irte dando una mensualidad de por vida, hasta que mueras. Ajá. Y si llegaras a morir y todavía quedaron fondos, la, la póliza de seguro, pues va a pasar a tus beneficiarios. Ajá. Hasta que se agote. La otra modalidad es, precisamente, que la misma FORE, a través del seguro social. Ajá. Establezcan darte una pensión, hasta, con unas mensualidades, estimando una, una cantidad de vida que puedes llegar a tener. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ellos te van a calcular, el promedio del mexicano dicen que llegamos a los setenta y seis años. Ajá. Entonces, te van a calcular de diez a veinte años de mensualidades, con lo que tengas ahorrado. Lo van a dividir y van a decir, te toca tanto mensual, y se acabó el fondo, y se acabó. Si a los ochenta y cinco años. ¿Cómo? Ya no tienes dinero, pues ya no otra, pues es este, que pues tú pidas. Todo el dinero. Que todo el dinero, y se acabó. El fondo. O sea, le malo, le invierte en algo. Pero, híjole. A ver. Sí. Vamos a empezar con las preguntas, porque ya está saliendo por acá. Es que la más recomendable, yo creo que la última, ¿no? Mira, yo creo que la del, la del seguro, es, 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 es algo interesante, porque tienes una suma asegurada, eh, mayor al ahorro que te están dando, de tal forma que, si llegaras a fallecer, pues pasa el dinero a un beneficiario, ¿no? Claro. Jesús, pregunta para José Adán de Afores, ya una persona, está, no, no, no de Afores, eh, no se me vaya a confundir con que, con que trabaja en un Afore, José Adán, al rato, eh, oye, ¿en qué afora en el José Adán, no? Ya una persona está jubilada, y le falta poco para supuestamente hacer el retiro total. ¿Existe eso del retiro total? ¿Se puede solicitar ese dinero antes de la supuesta edad de poder retirar? Eh, no, no, de este, se llaman retiros parciales, si todavía no estás en el, en tu derecho de, de, de ir a solicitar tu pensión, puedes hacer retiros parciales, pero precisamente ese era el tema que veníamos a platicar aquí, que hay dos formas de hacer retiros parciales, ¿no? Sí. Una es por matrimonio, ¿verdad? Que te dan el equivalente a 30 UMAS, eh, para que te, o sea, un prácticamente un mes de UMAS. Ajá. Que son como tres mil doscientos pesos, eh, y lo puedes pedir solamente una vez, ¿no? Te puedes estar casando a cada rato y pedir el apoyo, ¿no? Entonces. Claro. Esa es una que te dan, y, y la otra es por desempleo. Ajá. Si tú tienes, eh, 46 días que perdiste el empleo, y, pues, eh, estás ocupando dinero, pues, puedes ir a la FORE a hacer una solicitud de, de esos, de esos fondos que están ahí. Ajá. Pero, pues, está limitado. No te van a entregar los fondos todos completos, ¿no? O sea, si tú tienes doscientos mil pesos ahorrados, ¿no te van a dar esos? Eh, depende de la situación, mira, hay dos formas. Una es si tienes menos de tres años. Ajá. Eh, lo que te van a entregar es el equivalente a treinta días de salario, ¿sale? Sí. Eh, pero está topado a diez sumas, de tal forma que no puede pasar de treinta mil cuatrocientos pesos lo que te pueden dar, si tienes menos, o sea, si apenas tienes tres años trabajando. Ajá. ¿Vale? Es la primera. Eh, si tú dices, bueno, es que yo gano cien mil pesos, ¿verdad? Pero me quedé sin empleo, tengo cuarenta y seis mil pesos, o bueno, no sé, treinta mil pesos. Sí, sí, sí. Pues te van a dar treinta mil pesos, no pasa el tope de los treinta mil cuatrocientos de las sumas. Ajá. Entonces, te, te puedes ir con esos, te pueden prestar esos treinta mil cuatrocientos, otros treinta mil pesos que tú ganas, ¿sale? Entonces, eso es una forma, la primera modalidad, cuando tienes apenas tres años trabajando. Ajá. Y que tienes dos años continuos cotizando en el IMSS. Sí. Eh, esa es la primera forma de que te presten y pues no pasa de treinta mil pesos. Ajá. Eh, la otra modalidad es cuando tienes ya más de cinco años trabajando. Cuando ya tienes más de cinco años, te prestan el equivalente a noventa días. Sí. Topado al once punto cinco por ciento del total que tengas ahorrado. Ajá. Si tienes, no sé, voy a pensar, un millón de pesos ahorrado. Sí. Estamos hablando de ciento quince mil pesos, lo que te pudieran, es el tope de lo que te pueden prestar. Claro. Si ya estás en esa, en esa modalidad, pues, ¿no? De, de que ya tienes cinco años o más trabajando. Ajá. Igual tienes que comprobar que tienes cuarenta y seis días desempleado para que puedan este, eh, ¿cómo se llama? Hacerte este préstamo. Entonces, lo, lo ideal, mi estimado José, es estarle metiendo dinero extra a las aforas, aparte de la aportación que ya se hace de manera mensual. Eh, mira, eh, voy a hablar de lo mejor un poquito de esto del préstamo porque tiene, eh, eh, ciertas cosas que nos van a llevar a contestar esa pregunta. A ver. Eh, estos préstamos que te hacen, si tú no los pagas, eh, cuando vuelves a trabajar. ¿Cómo van a prestar mi dinero? O sea, ¿no es mi dinero? Es tu dinero, pero te lo están prestando. Eh, no tiene un costo, eh, un costo que tú puedas visualizar, pero sí lo tiene. Ajá. Eh, en el largo plazo va a afectar tus finanzas personales porque ahorita hablábamos de cuántas semanas se ocupaban para retirarte. Sí, es correcto. En este momento, en 2024, se ocupan 850 semanas para retirarse. Cuando tú pides prestado, la cantidad que te hayan prestado van a sacar cuántas semanas corresponde y te las van a restar de las semanas que ya tienes acumuladas. De tal forma que si tú estabas ahorita con 850 y ya estabas a punto de retirarte. Ajá. Pues si pediste un préstamo alguna vez y no lo pagaste y te quitaron a lo mejor 50 semanas o 100 semanas, pues vas a tener, te van a faltar esas semanas para poder llegar al retiro y vas a tener que recuperarlas con trabajo o bien pagar en ese momento todo lo que habías pedido prestado para que te las repongan. Ajá. Entonces, ese es el costo de pedir prestado. Entonces, lo ideal ni moverle, ¿no? Mira, yo siempre he dicho y los financieros siempre decimos que no hay dinero más caro que el que no se tiene. Entonces, si una persona perdió el empleo, tiene 46 días y nadie lo contrata o más y tiene niños chiquitos que ocupan comida, ocupan pañales o tienen una enfermedad y necesitan medicamento y la familia no le puede prestar. Ajá. O no tiene amigos como que le puedan echar la mano. Pues esta es la única forma que le puede quedar y usar esos recursos. Como te digo, mi recomendación es después trata de pagarlo ya que vuelvas a trabajar, velo pagando poco a poco o de un golpe si puedes para que repongas esas semanas. Claro. Porque si no, pues te va a perjudicar en que tu retiro en lugar de ser a los 65 va a ser a los 80 o a los 70 años, no sé. Ajá. Entonces, es mejor, mi recomendación es, si no tienes de otra, si dispone de este recurso. Sí. Cuando estés en una situación de desempleo y de, y que tengas unas condiciones económicas que de plano nadie te puede echar la mano. Bueno. Por acá dice, yo empecé a cotizar después del 97, ¿sí voy a tener pensión? De la FORE. De la FORE. Siempre y cuando, ¿verdad? Reúna los requisitos de las semanas cotizadas que le piden. Como te digo, si no sé qué edad tenga, pero si cuando él llegue a su edad de retiro, ya estamos en el 2030, le van a pedir mil semanas cotizadas. Ajá. Que estamos hablando de, son 20 años de trabajo, ¿sale? Entonces, si él no cumple ese requisito primero, pues no va a tener, ¿no? Entonces, ese es un problema. La otra es que hay una pensión mínima garantizada, que es otro de los esquemas de retiro, que es prácticamente irte con un salario mínimo. Ajá. O en este caso con una UMA, porque todo se ha cambiado a UMAs, de tal forma que, por lo menos, si llegas a la edad, juntaste las semanas que se ocupan, apenitas, las juntaste y no ahorraste mucho en tu vida porque fuiste de un salario bajo, nunca aportaste, pues ¿qué resulta? Pues que mínimo te van a dar una UMA, ¿estamos? Ese es prácticamente con lo que te vas a poder retirar. Y es lo que se propuso ahora en febrero con el cambio de las Afores, que no se aprobó, pues, o sea, ¿qué decía la propuesta que mandó el presidente? Fue, bueno, mínimo te vamos a dar esa, pero vamos a recuperar fondos que están ahorita en las Afores, que hablaban de 40 mil millones de pesos, que nadie ha retirado porque o se murió y no tuvo beneficiarios, o cumplió más de 70 años y no tenía las semanas cotizadas y pues no podía acceder al fondo y ese dinero ahí se quedó guardado y las Afores lo tienen. El presidente dijo, vamos a recuperarlo, vamos a hacer un fondo del bienestar en donde las personas que no alcancen pensión o que alcancen muy poquita, por lo menos darles hasta una pensión garantizada que no rebase 16 mil pesos. Claro. Entonces, esa era la propuesta de esa, de esa iniciativa. ¿Y está congelada ahorita? Sí, por la cuestión electoral, por la frenada, no se dio, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero de esa iniciativa, pues te digo, está ahí, entonces ahorita dice, me voy a poder pensionar, pues si se aprueba eso, prácticamente le puedo decir. Dice que tiene 42 años. Pues le faltan todavía 20 años, 23 años. Yo tengo, yo tengo mil 20 semanas, pero ahorita estoy pensionada parcial, si me llegan a dar pensión permanente por riesgo de trabajo, o sea, ¿tendré derecho a dos pensiones? Dice mi amiga Gloria Bujorquez. No, 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 solamente hay una. Hay una nada más. Muy bien. Yo empecé a cotizar el primero de mayo de 1997, dice por acá Ricardo Cotasquer también. Te toca la ley 73, eres de los... Los afortunados que van a poder acceder hasta el primero de julio del 97 cambió esto, y si tú el día 30 de junio todavía te dieron de alta, pues ya te salvaste, entras a la ley 73, y tendrías una pensión vitalicia que te va a dar el IMSS, y si haces una estrategia para aumentarla, pues usando la modalidad 40, pues vas a poder acceder a una mejor pensión al momento de retirarte, pero hay que meterle dinerito. Dice por acá 32,500 máximos, 11.5 DRCV, sin Infonavit, y solo se pide cada cinco años te prestas, empeñas tus semanas, pero si regresas el dinero, te regresan tus semanas. Si ocupas el dinero, sácalo para cuando ocupes las semanas, el dinero de hoy ya no valdrá. Sí, como les digo, si no hay de otra, pídanlo, lo puedes volver a pedir en el momento en que lo repongas, puedes estar volviéndolo a pedir constantemente, no es como el de matrimonio, que ese es solamente una vez. Dice por acá, ¿en qué término queda la pensión bienestar? ¿Es esa parte que no dice? No, sí, de esa parte, los que ya les están dando esa pensión del bienestar, la van a seguir recibiendo mientras haya presupuesto y mientras se siga aprobando. Hasta ahorita lo que han dicho es que la van a mejorar bajando la edad, entonces pareciera que es algo que llegó para quedarse, que todos los adultos mayores tengan esa ayuda bimestral que les están entregando. Ahorro voluntario es la clave del éxito, dicen por acá Alberto Hernández también. Sí, mira, en las Afores puedes meter dinero como una aportación voluntaria, va a hacer que crezca tu dinero, pagan buenos rendimientos, las comisiones son del punto 57, las bajaron, ya ahorita prácticamente estamos igual que todos los países latinoamericanos. Ajá. El rendimiento ahorita en México está muy bien, estamos hablando del 11%, entonces no sabemos cuánto tiempo lo vayan a sostener, el tipo de cambio ya lo estabilizaron, creemos que las tasas también las van a ir bajando porque ya había habido una baja en marzo de punto 25 a la tasa, estaba en el 11.50, bajó al 11.25, luego la bajaron a 11, iban a bajarla ahora pasando las elecciones, pero por la inestabilidad que hubo pues se detuvieron, pero la tendencia es que las tasas las empiecen a bajar, aún así son buenos rendimientos. Sin embargo yo recomiendo el que hagas tu propio fondo de retiro, existen algunos instrumentos en las aseguradoras, que puedes tú comprar una póliza de vida con ahorro y ahí estar haciendo el ahorro, van a pagarte mejor, pero aparte la suma asegurada que te dan en caso de fallecimiento, ya sea por muerte natural o el doble si mueres en un accidente, pues eso le puede ayudar más a tu familia, entonces ese tipo de acciones hay que tratar de hacerlas, yo se las recomiendo y que es hacer tu propio fondo privado, pero ¿por qué en una póliza de seguro de una aseguradora? Porque no vas a poder retirar el dinero, porque si te dan chance de que lo retires, híjole, pues le vas a meter mano a la primera. Dice, licenciado, a mí me dieron de alta el 17 de julio del 97, ya me fregué. Paul. Pero ¿cómo? Por 17 días. Nosotros los que trabajamos con el gobierno del estado no entramos en ese programa, me imagino, dice por acá Ramón Corral. No, pero hay una iniciativa, parece ser que están fraguando para que ahora sí ya todos los que trabajan en el gobierno los den de alta en el INSS y tengan a FORES, de tal forma que entren a un esquema de retiro. Ahorita ¿cómo funciona el gobierno? Prácticamente a los jubilados y pensionados los tienen en la nómina, tienen una nómina de jubilados y pensionados, o sea, y del presupuesto agarran dinero para pagarles a ellos. Paul. El día que no lo aprueben, pues estos van a andar llorando, ¿verdad? Es correcto. No hay un fondo real de ellos. Nosotros. Qué pena. Nosotros somos los amolados, caballos. Sí, mi esposo es de la ley, vieja, tiene 60 años y le dijeron que le metiera la modalidad 40. Pues hay que hacer un estudio primero. La modalidad 40 cuesta, ahorita está alrededor de 10 mil y cachito de pesos, la mensualidad, yéndote al tope. Pero si tiene poquitas semanas o salarios bajos, realmente a lo mejor no le sirve de mucho y va a gastar una cantidad importante de dinero. Yo sí le diría, busque que le hagan un estudio para ver si le conviene pagar la modalidad 40 a esta edad. Lo normal es que a los 55 años lo hubiera hecho, ahorita a los 60. Dice mi amiga Enlin González Navarro, y yo perdiendo el tiempo yendo al kinder en lugar de ponerme a trabajar para hacer de la ley 73, dice. También por acá Rafa Vázquez dice, ya, yo empecé a trabajar con seguro en los 90. ¿Qué ley me toca? En los 90, la ley 73. No sé si está al otro lado. Si antes le empezó con los 57 ya más Rafa. Pues son muchas preguntas, pero bueno, el tiempo acá es limitado, pero va a estar, la buena noticia es que va a estar más, en más ocasiones, acá con nosotros, José Adán Mariscal. José Adán, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi última recomendación, y no es mía, es de la OCDE, que dice que para que las personas puedan gozar de un retiro digno, requieren de estar ahorrando durante su vida laboral un 20% de su sueldo. En cuestiones bíblicas, si lo quieres ver, el apartar una quinta parte de tus ingresos, pues es algo que siempre se ha visto que en el futuro te puede garantizar tener una época de vacas gordas. Entonces, sí, yo recomiendo que traten de que estén ahorrando por lo menos el 20% de su sueldo, vivan con el 80. Ajá. ¿Vale? Órale. Y si dicen, no, pues no vivo ni con el 100 lago, pues bueno, ahí no hay mucho que hacer, solamente aferrarse a lo que está aportando el patrón, lo cual, como les digo, con la ley del 2020 que se modificó, el patrón cada vez va aumentando su aportación, de 6.5 que ahorraban cada bimestre en la FORE, va a llegar a ser el 15% para el 2030. Entonces, a partir de ahí, pues ya van a tener aportaciones del 15% que van a estar entrando a sus Afores de por vida, mientras estés trabajando. Entonces, de todas formas, no es suficiente, hay que tratar de siempre el 20%, los que tengan el modo, y pues mi recomendación es, si pueden no pedir prestado a la FORE, mejor no pidan, porque les va a afectar en sus finanzas personales en el futuro, a menos que lo repongan. Perfecto. Joséán, muchísimas gracias. El martes próximo acá nos vemos con todo el favor de Dios. Claro que sí. Correcto, nos vamos a una pausa comercial, amigos del auditorio, son las 8 de la mañana ya con 41 minutos, regresamos en cuestión de segundos. Siga escuchando las noticias con madre, con el señor de las noticias, por el 92.1 FM, y por las redes sociales de Jesús Balmaceda. Sabemos que tu auto es una herramienta importante en tu vida, y que deseas tenerlo en perfectas condiciones. Por eso, en Magnificat Kale nos enfocamos en los detalles para asegurarnos que tu vehículo funcione de manera óptima. Diagnóstico, mantenimiento y reparaciones, profesionales certificados, mejores precios, mejor atención. ¿Qué estás esperando? Ven y revisa tu auto hoy y descubre por qué somos los líderes en mantenimiento y reparación automotriz. Ven y descubre el sabor tradicional de Álamos Café ahora en Ciudad Obregón. Prueba nuestras diferentes bebidas y los exquisitos postres que tenemos para ti. Pasa un rato increíble con tus amigos y conoce la Casa del Café ubicado en Nainari, casi llegando a la Sahuaripa, los Álamos Café. ÉXODO RADIO ÉXODO RADIO El box es entrega. El box es Knockout Boxing. Ejercicios funcionales, clases dinámicas, clases combinadas con ejercicio y técnicas de boxeo, área funcional, caminadoras, elípticas, costales de agua con tecnología de sensores para monitorear la potencia y velocidad en los golpes. Knockout Boxing ofrece clases completas con instalaciones de primera y entrenadores certificados, clases mixtas, lunes a viernes.